Mado Arán y padre llamado Tare, el cual se fue hacia Ur, tierra de los caldeos para ir a la tierra de Canaán junto a Abram, Lot el cual era sobrino de Abram, además iban con Sarai, una mujer estéril la cual era esposa de Abram, y así habitaron todos ellos donde Arán. Sin embargo, Jehová le dijo a Abram en esa tierra vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora Abram a los setenta y cinco años salió de esa tierra tal como le dijo Jehová. Entonces Abram se fue junto a Lot, su mujer Sarai y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Pronto salieron para ir a la tierra de Canaán y la tierra de Canaán llegaron. Pasó pronto Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More y el Canáneo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego Abram se pasó de allí a un monte de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y aya al oriente, y edificó allí un altar e invocó el hombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Después aconteció que hubo hambre en la tierra así que Abram descendió a Egipto para morar ahí, pues era grande el hambre en la tierra. Abram cuando estaba entrando a Egipto le dijo a su mujer Sarai, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando Abram entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sara y mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste? ¿Es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer. Tómala, y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram. Y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Pronto continuaremos más historias y sucesos, que le acontecerán a Abram y a Lot, además de otras historias más mientras sigamos avanzando cada vez más en esta serie. Probablemente contaremos varias historias diferentes en un mismo video, al ser historias cortas y sucesos cortos. Espero que les haya gustado este video, chaito.